El Evangelio de Jesucristo En ese momento específico en Israel quedaba verdaderamente desamparada Porque no podía hacer alguna labor económica con la cual sacaron sustento Entonces dependía de su esposa o de sus hijos Por eso Jesucristo también cuando está a punto de morir en la cruz Encomienda a su madre a Juan porque María era viuda, no tenía más hermanos Y por eso hay esta necesidad de encomendarle a Juan para que vele por ella Entonces Jesucristo muestra un corazón conmovido hacia esta mujer que sufre Y le revive a su único hijo ¿Qué nos quiere enseñar esto queridos hermanos? Nuestro Dios no es un Dios lejano Nuestro Dios es un Dios cercano Un dolor que se conmueve Por eso dice la escritura que tiene entrañas de misericordia Las entrañas es la parte blanda del cuerpo que permite agacharse Que permite inclinarse hacia el frente Por eso se muestra que Dios se inclina a su pueblo Se inclina hacia sus hijos, se inclina hacia los suyos Porque los ama Y se inclina hacia ellos para ser misericordiosos Para ayudarlos a sus necesidades Entonces Dios no es un Dios que está ahí en el cielo olvidado de nosotros Es un Dios que se ocupa por nosotros Que nos ama, que nos procura, que nos cuida Entonces es normal que en ocasiones nosotros estemos preocupados por algún ser querido Por alguien que amamos Porque pasa alguna enfermedad, pasa algún momento de sufrimiento, pasa algún momento de dolor Pues si nosotros nos preocupamos Dios se ocupa más de él Si nosotros lo amamos Dios lo ama todavía más que nosotros Entonces es importante, si es muy importante orar Pero digamos no es así como para enterar a Dios de la necesidad Porque Él ya lo sabe y Él quiere hacerlo Pero cuando nosotros oramos por alguien que queremos También nos beneficiamos a nosotros Y cuando ponemos a más gente a orar el beneficio es más grande Sí, Dios da gracias específicas y ayudas específicas por esta oración Pero también el que ora es beneficiado Entonces digamos que esta forma de actuar de Dios Que se preocupa por los que quiere Es un medio también para que este bien llegue a muchos más Para que muchos más sean beneficiados espiritualmente Por este don que Dios quiere dar Entonces sepamos que tenemos un Dios que se ocupa de nosotros Un Dios que nos ama Un Dios que quiere nuestro bien Pero no solo el bien en este mundo Sino el bien para la vida eterna Y todas estas dificultades que pasan en la vida No se salen del plan de Dios No se salen del plan de un Dios cercano Un Dios que se hizo hombre Un Dios que sufrió lo que sufrimos nosotros Para salvarnos Pues queridos amigos Espero que esto les haya sido de ayuda Y les invito a compartirlo para que pueda ser de ayuda a otros Y les mando mi bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Viva Cristo Rey